Dice, ¿cuál es la mínima longitud de onda sonora en el aire? ¿Qué sería capaz de apreciar a una persona? ¿De dónde dan datos, digo? Debes saber que el oído de una persona sensible a los sonidos de frecuencias comprendidas entre 30 Hz y 16.000 Hz aproximadamente. Y que la velocidad de propagación del sonido en el aire es de 340 mts por segundo. Esa es la velocidad de la onda que se mide, que se usa para los rayos. ¿Cuánto cae el rayo? Cae el rayo, escucha el trueno. Uno, dos, tres. Escucha el trueno. Es la frecuencia que tú puedes detectar con tu oído. Tú puedes oír sonidos desde 30 Hz de frecuencia hasta 16.000 Hz. Si tienes más frecuencia de esto es el piiii. Se pilla, te pasa y a eso tú no lo escuchas. ¿Y los pitos de los perros eso? ¿La velocidad? La velocidad es la que se transmite el sonido en el aire. El sonido es una onda. ¿Vale? Si puedes tener más frecuencia, piiii, va así o menos frecuencia. Hay un límite que tu oído no reconoce. De hecho eso lo usan para preoer los botellones. Porque el ser humano, a partir de los 20 y no sé cuántos años, tu oído pierde... O sea, a partir de 30 Hz de frecuencia cuando ya escuchas algo. Sí. Hasta 16. Sí. Esto es grave, esto es grave. Esto es todo. Al revés. Esto es todo grave. Esto es todo grave. Esto es todo grave. Esto es todo grave. Esto lo usan para los botellones porque el ser humano, a partir de los 20 y pico años, pierde esto, no llega a 16.000, llega a menos. Entonces si tu en un sitio donde pones botellón, pones un género de sonido, que sea por ejemplo de 15.000 Hz, y lo escuchas lo que están haciendo botellón, que son jóvenes. Yo no. No me molesta. Se lo han hecho en algún sitio. Qué fuerte. Voy a ir con un de estos. Allí cuando estés en la fuente... ¿Qué haces? Nada. ¿Qué escuchas? Tú puse algo, yo no. I'm sorry. Entonces tenemos que la velocidad es la longitud de onda partido del periodo o la longitud de onda por la frecuencia. Entonces voy a calcular la longitud de onda para los dos números. la longitud de onda sería la velocidad partido de la frecuencia. Así que para 30, la longitud de onda sería velocidad 340 partido 30. 11,33 metros hasta 340 partido de 16.000 que son 0,02125 menos. Estos son los nombres de onda que tú puedes escuchar. Desde que mide un 70 hasta que mide 0,02125. Por encima de esto y por debajo de esto, tú no escuchas. No. Otro tipo de onda. que se transmite, pero tú no la escuchas, los perros y eso, los típicos, los perros tienen otro rango distinto, qué bonita es la física, ¿cuál es la mínima entonces? la mínima, en la mínima lógicamente sería esta y la máxima es esta, eso las dos para que me preguntes eso no, 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 no